bueno amigos esto es lo que se llama otoño desde mi jardín latino y ustedes van a decir qué es eso qué pasó si llegó el frío al patio y está todo prácticamente durmiendo nomás miren cómo se transformó el pobre limón está totalmente congelado y las plantas empiezan todas a quemarse por el hielo por el frío y empieza a verse como si todo realmente se hubiera muerto la que no muere está perfecta son las salvia y algunas que otras plantas pero si ustedes ven ustedes dicen a parecen quemadas y es porque está completamente congelado afuera las rosas permanecen algunas si ustedes ven están están llenas de agua porque se queman todas y lo mejor es dejar las que están bonitas y quitar las otras el cristal temo algunas que otras plantas las rosas son las que si realmente permanecen a pesar de que se duermen ellas todavía permanecen pero miren esto da un pesar verlas pero es es la naturaleza es como se duermen las plantas y es como funciona las estaciones en texas y van a ver el toronjil totalmente quemado por el frío y totalmente si pueden observar esas son las plantas que son amarillas hermosas ya no hay plantas amarillas hermosas está completamente el toronjil todavía queda un poquito y miren el proceso que se quedó la mandarina dio sus mandarinas tengo que ya quitarlas dio sus mandarinas y está hermoso pero está dormido no va a dar mandar más mandarinas en el momento y como pueden observar mirar estas que quedaron un poquito adentro del sol del frío no hay problema pero ven las de enseguida están completamente chicharradas y completamente quemadas como pueden observar nomás es ver esta al lado de allá parece que nos hubiéramos quedado sin el jardín pero no todo está durmiendo entonces es una es una etapa que es un poquito melancólica pero a la vez es hermosa porque es otoño qué hago con las que no puedo tener afuera porque realmente si las dejo afuera se mueren completamente y no vuelven a retoñar como las que son de tierra caliente como la guanábana y el anón y el aguacate eso nos toca tenerlo conviviendo con nosotros adentro amigos de mi jardín latino o nunca les he mostrado en el frente de mi casa lo que hago con el frente de mi casa pero tengo también rosas y plantas y y arbustos que yo misma recorto si no me lo creen pero yo recorto mis propios arbolitos los podo y tengo mi san joaquín y éste se muere en invierno completamente y se desaparece en la tierra pero por acá está la bolsa no van a pensar que es un animalito muerto es una de mis decoraciones a ver que yo compro y esta bolsa que ven aquí siempre está llena de agua y es una parte de lo que hago para cuidar mis plantas en invierno que dejo que se llene toda de agua se humedezca y lo que hago es colocarla encima del árbol para que no se muera en invierno para cuando caen heladas lo tapo así y hoy para cuando caen heladas lo tapo así y hoy que va a ver sol lo quito y lo dejo simplemente allá recogiendo agua con eso está más más cuidado a ver a ver ubicamos este bien para que se vea ahí ahí eso es lo que hago y les voy a mostrar la otra parte que es acá que tengo las plantas que ya se están quemando por el frío pero que hornean pero que salen de fijo cada año en verano vuelven y salen ahí tengo mis cestas bien recortadas pero hoy les voy a mostrar algo súper interesante que ustedes van a decir que hizo y es vamos a mirar aquí aquí tengo otro árbol que también lo recorté pero les voy a mostrar mi carro adentro como está de decorado jaja a mi felicidad ustedes van a decir esta mujer está loca no como les parece que fueron gratis y hay un señor en el barrio que tiene finca y cultiva flores y cultiva pensamientos y yo fui porque puse un aviso que los que quisieran ir por flores fueran entonces mi pobre carro ustedes pueden observar que me lo llené todo de pensamientos y hoy voy a sembrarlos y después les muestro cómo quedó como ya pueden observar los estoy sembrando son los únicos que ustedes pueden garantizar tener en invierno sobre todo acá en Texas entonces esto es lo que mejor pueden plantar ustedes y que realmente se les va a conservar y se les va a dar entonces eso es lo que estoy haciendo los estoy sembrando y simplemente los estoy decorando a mi modo yo siempre me encantan mucho las piedritas pero las piedras no dejan crecer jardín entonces solo uso una que otra solo para decorar la orilla como para cuando crezcan para que cuando crezcan no se vayan a a ir hacia el andén los pensamientos que estamos plantando entonces como como les contaba ahorita en el en el pedacito anterior acá son muy costosos no los pensamientos pero las plantas se están plantando y que solamente se van a conservar en invierno entonces me los me los donó un vecino me los dio un vecino que trae flores para las señoras del barrio muy temprano y eran todas las que uno pudiera traer entonces por eso me dené mi carrito de de plantas y y estoy decorando mi casa porque son plantas que solamente van a estar en el invierno y que si no les da mucho el frío o el hielo se pueden conservar mucho como unos tres meses o más y muchas veces vuelven y retoñan si se cuidan entonces eso es lo que podemos hacer a mí me gusta mucho que cuando llega uno a una casa como buena paisa si hay si hay flores es que hay mujeres en esa casa entonces eso es lo que yo hago en invierno siempre decoro la casa con con plantas pero nunca había tenido la oportunidad de tener plantas al mismo tiempo siempre compraba como más intercaladito pero ahorita que que eran gratis pues me traje todas las que yo necesitaba y que siempre quise tener para este pedazo entonces eso es lo que estoy haciendo haciendo que el frente de mi casa se vea agradable y pues me gusta mucho más el amarillo que los espinotintos ustedes ya saben que yo vinotintos en plantas es muy pocón entonces lo que hice es traer mucho amarillo y ahorita les voy a mostrar otro otro pedacito del jardín del puro frente para que vean como quedó nos vemos en un momentito hola amigos de mi jardín latino hoy con el videito de de invierno o de finalizando casi otoño o empezando mediados de otoño que llamamos y les quería mostrar el resultado de los de decorar afuera la la casa con con los pensamientos como pudieron observar están ya ordenaditos les puse piedritas afuera que no los ahoga y dejé para que la gente no se enrede los dejé bien bien sementaditos y bien organizaditos y entonces se ven mucho más organizaditos y mucho más arregladitos así y puse colores que para que no quede como si fuera una casa payaso entonces los puse todos los colores claros en un lado los colores entendidos en otro y y así queda perfecto entonces hasta una próxima nos estamos hablando un saludo un saludo un saludo un saludo